¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy, pero muy, pero muy bien. Yo soy Bambi y te estoy deseando lo mejor desde acá, las mejores vibras para ti. El día de hoy vamos a platicar de mi top 10 de los perfumes que más me halagan. No precisamente son los perfumes que más me gustan, sino los que más les gustan a otras personas y me lo dejan saber. Y la verdad es que, no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay veces que uno dice, no hombre, este perfume que traigo es lo más rico, todo mundo me lo va a halagar, van a decirme que huelo delicioso. Llegas al lugar y nadie te hace ningún comentario de tu perfume. Y por el contrario, hay veces que dices, bueno, pues me pongo este, ¿no? Y todo mundo, ¿qué traes puesto? ¿Hueles riquísimo? ¿Cuál es? Yo espero no ser la única a la que le pasan ese tipo de cosas. Y precisamente, pues este conteo es de los perfumes que más le gustan a las personas. Los perfumes que más me dicen que qué traigo, que qué rico, todos estos halagos que nos encanta recibir acerca de nuestro aroma. Y también traté de ordenarlos del décimo, que es el que menos me halagan, hasta el número uno, que sería el que más me están halagando. Y bueno, pues vamos a comenzar y espero que les guste. El primer perfume que la verdad me gusta, me gusta, aunque me sorprende que me lo halaguen tanto, porque no es de los que más me pongo, pero cada que me lo pongo es halago seguro. Y ya estoy hablando de Olympia Legend. Olympia Legend, que es un flanker del Olympia. Y es de Paco Rabanne, el original. Se trata de un ámbar floral del 2019. Esto es una cosa afrutada, avainillada. La vainilla se siente bien arriba y después la parte frutal. Es un perfume que dentro de las notas de salida tiene ciruela y también chabacano. De hecho, yo le siento más el chabacano que la ciruela. Es un chabacano dulce, un chabacano que se siente como si tuviera una parte caramelosa. Yo creo que es gracias al ámbar, que es parte de sus notas de fondo. También tiene una nota muy particular, que es una nota de sal, de sal de mar. Y también encuentras una nota de arena dentro de esta composición, arena de mar. Entonces, es muy diferente, sí se siente distinto. No se siente tan marcado el contraste de esta nota de sal con la parte avainillada como en el Olympia clásico. Sin embargo, esta parte tan deliciosa como acaramelada, como apanquesada, como gourmand que se siente a pesar de no ser gourmand, es deliciosa. Es un chabacano lleno de ámbar con una parte de abatonca vainilla que también se encuentran dentro de las notas. Está delicioso este perfume, de verdad. Se me está haciendo agua la boca de qué tan rico es esto. Y sí, fíjense que sí me gusta. Además, es de estos perfumes que me duran bastante, me duran más de 8 horas y tiene una estela bastante pesada. Entonces, es una fortuna porque es algo que me gusta a mí. Le agrada a otras personas y además es duradero. Así que te lo recomiendo mucho este Olympia, que es el Olympia Legend. En el puesto número 9 vamos a encontrar esta cosa deliciosa que se llama Poison Girl. Poison Girl, el original es de Dior. Se trata de un ámbar vainilla. Me parece que es del 2014, por ahí. Ay, es una cosa tan rica. Esto tiene rosa, tiene vainilla, tiene rosa greys, rosa de masco. Ay, está tan rico. Tiene una cosa que se llama elitropo. Y este elitropo lo hace un poquito atalcadito, que la verdad me gusta. Es un perfume que se siente vainillado, que se siente también frutal. Las frutas son limón y naranja amarga. Sin embargo, no es un perfume cítrico como dentro de las notas o de los acordes principales. Y también dentro de estos acordes encontramos lo almendrado, porque justamente tiene almendra. Se siente delicioso. Tiene una cosita que se llama bálsamo de tolu. Y la verdad es que es una parte caramelosa, animálica, deliciosa. Es un perfume súper rico. Es una rosa caramelada, un poquito atalcada. Y además con un puntito de cítrico nada hostigoso. Es una delicia. Este perfume es un flanker del Poison, que es un perfume ya bastante clásico dentro de la perfumería. Pero es como que más contemporáneo, más actual, más jovial. Es un perfume delicioso. Esta parte almendradita lo hace como que cremosito, disfrutable. Está riquísimo, verdaderamente. Además, en el caso de Poison Girl, también es un perfume que nos dura bastante. A mí me dura más de 8 horas en piel. Y la verdad es que está muy disfrutable la estela, que también llega a ser un poquito pesada. Está muy rico. Y bueno, pues también es uno de estos que son halagados y que me encanta que sea así. Está delicioso. Después encontramos a este que yo conocí gracias a ustedes que me estuvieron diciendo que estaba riquísimo. Es un perfume más bien fresco. Es un perfume delicioso. Es un perfume que se siente floral, fresco, riquísimo. Estoy hablando de Miss Dior Blooming Bouquet. Miss Dior Blooming Bouquet es una delicia que tiene unas rosas frescas, deliciosas. Es un perfume de Dior, es del 2014 y se trata de un floral. Y esta parte de floral a mí me dio un poco de miedo porque varios florales me causan o dolor de cabeza o mareos. Pero este es tan fresco y tan bonito y la rosa se siente tan, tan, tan rica que para nada me pasa esto. Este perfume tiene dentro de sus notas de salida a la mandarina siciliana, que tiene un toquecito cítrico pero dulce. ¡Ay, qué rico! Después encontramos a la rosa de Damasco. Encontramos peonia rosa, chabacano y también encontramos durazno. Y al final un almiscle blanco. Está delicioso este perfume. Este no me dura más de seis horas. Tiene una estela más bien moderada. Sin embargo, es un perfume que cada vez que me pongo huele riquísimo. Me quieren oler y eso me causa muchísima, muchísima felicidad. Y la verdad es que se los tengo súper que agradecer a ustedes. Porque es un perfume que ustedes me recomendaron mucho. Saben que me gusta la rosa. Esto tiene una rosa muy rica. Y te lo recomiendo si a ti te gusta lo fresco. Si te gusta esta parte floral delicada. La rosa más fresca que puedas encontrar. Súper rico. Tal cual un buquete de flores con aún su rocío. Un almiscle blanco que le da como que esa limpieza a este aroma. Es un aroma bien rico y muy versátil. Y gran halagado. Ay, después encontramos a esto. Que la verdad también yo sabía que lo tenía que conocer. Me gusta, me gusta el aroma. Y es uno de estos perfumes dentro del puesto. Me parece que vamos por allí del seis. Que también es un gran halagado. Y se trata de Idol de Lancôme. El original es de Lancôme. Y se trata de un chipre floral del 2019. Ay, es una cosa deliciosa porque tiene una pera jugosa, deliciosa, encantadora. Junto con rosa de Damasco, rosa de May. Tiene también jazmín de la India. Y una parte de almiscle blanco que le da cierta finura. Y después vainilla. Está riquísimo. Es un perfume dentro de estos perfumes frescos que conserva un toquecito de dulzor gracias a la vainilla y a la pera. Está delicioso. Es un perfume que se siente femenino. Es un perfume igualmente versátil que puedes utilizar yo siento que en todo el año. Y es un perfume que aunque no utilizo tantísimo, siempre que lo utilizo es que rico hueles. Ya me han pedido el nombre varias veces. Es una delicia. Te va a encantar, estoy segura. Y también lo encuentro como muy apto para muchos grupos etarios. Lo puedo usar una chica desde los 20 años hasta una mujer mucho más grande sin ningún problema. Y le va a quedar divino. Estas rosas que tienen se sienten avainilladitas, deliciosas. Te va a gustar muchísimo. En este caso, este me dura un poquito más de las 6 horas, a lo mucho unas 7 horas. Y tiene una estela más bien moderada. Está riquísimo. En el quinto lugar, justo en el medio encontramos este que justamente es uno que me gusta muchísimo. Y lo agradezco mucho porque que te lo halaguen y que te guste bueno. Y me empezó a gustar más aún por esa parte de que la gente decía, ah hueles muy rico, ¿qué es eso? Estoy hablando de Boneshell Nights. Boneshell Nights, el original, es de Victoria's Secret. Se trata de un floral frutal del 2017. Sin embargo, esto se siente más bien un amaderado. Ay, es un perfume amaderadito, delicioso. Pero un amaderado frutal. Esta parte frutal y fresca es gracias a las grosellas negras. Después, nada más encontramos a la dahlia y en el fondo unas notas amaderadas. Bastante simple su composición, pero se siente fresco, sexy, chispeante. Y es uno de estos que te halagan. Ay, está delicioso. Este perfume me dura unas 6 horas en promedio y tiene una estela moderada. En el puesto número 4 encontramos a otro perfume de Victoria's Secret. Es un perfume que la verdad me sorprende mucho, que me halaguen. Me gusta, pero me gusta muchísimo más que a la gente le encante. Y estoy hablando de Scandalous. Scandalous es un perfume que se siente afrutado y que se siente dulce. Ay, tiene una nota de pralina en el fondo bastante característica que lo hace un poquito adictivo. Es un floral frutal del 2014. Nada más tiene 3 notitas declaradas que en este caso son la frambuesa, la peonia como flor y el praline. Que este praline lo logra hacer un poquito adictivo, dulcecito. Y la parte de la frambuesa me parece hasta sexy y coqueto. Es un perfume que me dura más de 6 horas, pero unas 7 en promedio. Y es un perfume que tiene una estela moderada. Muy rico. La verdad es que sí me gusta, pero siento que a la gente le encanta. En el puesto número 3 encontramos a este que además me encanta. Es una maravilla que me guste y que a otras personas también les guste y lo halaguen. Y estoy hablando de Candy Love. Candy Love, el original es de Escada. Se trata de un floral frutal gourmand. Esto se siente avainillado, un poquito afrutado, lactónico, dulce. Ay, es una maravilla. Me encanta este perfume. Tiene unas manzanas acarameladas como nota de salida. Después encontramos rosa, que la verdad no se siente tantísimo. Pero sí llegas por allí a notarla. Y en el fondo encontramos crema batida y vainilla. Ay, qué delicia. Estas notas hacen muchas cosas maravillosas. La manzana que tiene, a pesar de que es acaramelada, se siente fresca. Como si se tratase de una manzana verde acaramelada. Está riquísimo. Ay, es un perfume súper lindo. Se me hace coqueto. Se me hace como de estos perfumes que te abrazan. Muy acogedor. Es un perfume que, la verdad, me dura bastante bien. Unas ocho horas en promedio. Y que tiene una estela de moderada a pesada. Me encanta. Está delicioso. Uno de mis favoritos. Y además favorito de otras personas. Está delicioso. Si a ti te gusta lo gourmand, lo que se siente dulce, así lactónico. Te va a gustar y te lo van a halagar. Ya dentro de los primeros lugares tenemos esta maravilla. Que la verdad a mí me sorprendió. Porque a mí me encanta. Pero a la gente también. Así que me pone súper feliz. Y estoy hablando de Killer Queen. Killer Queen de Katy Perry. El original. Es un floral frutal gourmand del 2013. Es un perfume dulce. Se siente dulce. Se siente también una parte frutal. Y se siente además amaderado. Que le da como cierto carácter y porte. Es un perfume delicioso. Es un perfume que sí lo siento más para época de frío. Porque tiene unas notas como es el praliné o el pachulí. Que siento que son más aptas para ese momento. Sin embargo si a ti te parece ideal o queda en tu piel en cualquier otro momento. Póntelo. Es un perfume riquísimo. Ay es un perfume que tiene dentro de sus notas de salida un poquito de bergamota. Ciruelas y frutos del bosque. Que lo hacen afrutadito. Después vas a encontrar frangipani. Que es una florecita que de pronto simula un poco al olorcito de las almendras. La vainilla. Una cosita así deliciosa. Que me encanta. Y después también vas a encontrar celosía, jazmín. Vas a encontrar el pachulí. Vas a encontrar praliné. Y cachemira. Que es esta parte amaderada que se siente un poquito como boscosa. Yo les he dicho que con este yo me siento en un bosque encantado. Se siente fresco. Con esta parte de los frutos rojos. Con la cachemira amaderada. Ay está delicioso. Es un perfume muy rico. Este me dura en promedio unas 8 horas. Tiene una estela de moderada a pesada. Y la verdad es que es un perfume riquísimo. Que me gusta mucho. Y que me lo halaguen. Pues ya es como que el plus que tanto deseamos. Ya en el segundo lugar tenemos a esta cosita. Que además me encanta. Y que es uno de los grandes halagados. Esto se siente delicioso. Y les estoy hablando de Cloud. El original es de Ariana Grande. Se trata de un floral frutal gourmand del 2018. Es un perfume riquísimo. Se siente avainillado. Se siente lactónico. Dulce. Se siente un poquito el coco. Esto tiene bergamota. Lavanda. Pera. Después encontramos crema batida. Coco. Praline. Y orquídea de vainilla. Que lo hacen así avainilladito rico. Como postrecito. Y ya al final encontramos una parte deliciosa de almizcle. Y unas notas amaderadas. La combinación se me hace riquísima. Esta lavanda le hace un toque especial a este aroma. Es una cosa deliciosa. Dulce. Lactónica. Adictiva. Que a la gente le encanta también. Y que te recomiendo también mucho. Me dura en promedio unas 6 o 7 horas en la piel. Y es un perfume de una estela moderada. Está bastante. Bastante bonito. Y la verdad es que ya saben que es uno de estos que amo. Y en el primer lugar tenemos a este. Que la verdad ha sido del que es halago seguro. O sea me lo pongo. Y todo mundo quiere saber que traigo encima. Ya de hecho he regalado este perfumito. Porque le gusta a las personas. Y es una cosa riquísima. Y estoy hablando de Girl Power. Aquí está un poquito al revés. Así lo maneja Frayche. Pero es Girl Power. El original es de Tony Gard. Se trata de un perfume almizcle floral amaderado del 2018. Se siente cítrico. Tienen que saberlo. Se siente misterioso. Se siente delicioso en la piel. Pero sí. Se siente cítrico porque tiene limón. Naranja. Que se siente también allí. Y tiene peonia dentro de las notas de salida. A pesar de esta parte cítrica. Que saben que no me gusta tanto. Se vuelve delicioso en la piel. Una cosa de verdad. La mezcla de notas. Que ahorita van a saber cuáles son. A pesar de que no parece que tengan un hilo conductor. Quedan riquísimo. Casan a la perfección. Después tenemos rosa blanca, cedro y fresia. Y en el fondo tenemos bombones, vetiver y almizcle. Está deliciosa esta cosita. La verdad es que a mí me sorprendió muchísimo. La combinación como te digo. Vetiver, bombones, cedro y de pronto naranja, limón. Como que de pronto a mí me daba un poquito de miedo. Pero no. Es una cosa muy rica que te recomiendo que intentes en tu piel. Y la verdad es que este me ha llovido a lagos con él. Tiene poco que lo adquirí en sí. Pero no tienen una idea de cuánto le gusta a la gente. Y se los he dejado probar. Y se fascinan con él. Este perfume me dura aproximadamente 8 horas en la piel. Y tiene una estela de moderada a pesada. Está riquísimo, riquísimo, riquísimo. Está muy bien equilibrado. Muy, muy, muy diferente. Pero a la vez no llega a ser un perfume como transgresor. Es muy rico. Es una cosa deliciosa que les recomiendo muchísimo. Y como les digo ya en la piel se endulza bastante rico. Espero que les haya gustado este top 10 de los halagados. Pero ahora te toca a ti platícame qué perfume te halagan tanto. Y si ese perfume que te halagan coincide con los perfumes que más te gustan. Muchísimas gracias por estar aquí. Y nos vemos en un siguiente video. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!